Mi nombre es Providencia, María de la Providencia, y mi cargo aquí en San Martín de Tours es trabajar con la familia y eso abarca todo lo que conlleva la familia. Me han puesto para trabajar en la entrevista de los bautismos y de ahí vamos a encontrarnos con esa familia y las necesidades de esa familia para poder llevarlos a ellos a un encuentro con Dios. También estoy a cargo de los diferentes grupos junto con Sol Mariana y de ahí nosotras vamos a intentar llevar a la familia a un encuentro con Dios. Porque nuestra congregación fue fundada para la familia y por la familia y necesitamos llevar a la familia a un encuentro íntimo con Dios y nosotras como las hermanas Dominicas de Fátima queremos llevar a la familia a Cristo y Cristo a la familia. El Señor sembra en nosotros una semilla y los eventos de nuestra vida van marcando algo en el corazón de la persona. Y nosotros cuando estamos llamadas o llamados a la vida religiosa, a la vida consagrada, el Señor nos va mostrando pequeños detalles y eventos que nos ayudan a... Y cuando yo tenía cinco años, vi caminando cinco monjitas con hábito largo, velo negro, hábito negro. Y yo le dije a mi mamá que yo quería vestirme como ellas. En aquel tiempo pues uno no sabe lo que es vestirse uno así, ¿no? Y lo que es una monja. Pero eso fue la semillita pues que el Señor sembró. Conforme fue pasando el año, empecé a sentir deseos de entregarme, de hacer cosas en la iglesia, de ayudar y trabajar en servir a los demás. Y pues le pedí al Señor como Él quería que yo le sirviera. Y también aprendí lo que es una religiosa y lo que es una consagrada. Y eso me llamó mucho la atención y me gustó mucho saber que la consagración es intimidar con Dios. Y que uno puede vivir esa consagración en diferentes maneras en la iglesia católica. Pero en particular pues en la vida religiosa. Entonces, como conocí a las hermanas de Fátima, en mi parroquia allá en Florida no hay congregaciones. En esa diócesis en aquel tiempo no había. Entonces, el sacerdote de nuestra parroquia promueve mucho las vocaciones. Y entonces, un año, él invitó a una religiosa de las hermanas de Fátima para dar una convocación, un retiro de jóvenes para la vida religiosa. Y entonces, pues ella nos invitó y yo estuve en ese retiro. Y yo hablé con ella de uno a uno y me invitó al convento. Y tuvimos mucho pues compartiendo. Luego de eso pasó un año y recibí una carta de amor de parte de Jesús invitándome a que no tuviera miedo y a que me lanzara a la vida religiosa. Esa carta fue escrita por quien es hoy mi superiora, San Mariana. Y me, eso, esa carta me tocó porque me quitó los miedos y los temores que uno tiene en el corazón. Y anima a uno a tomar una decisión que es a la vez hermosa, pero fuerte. Porque uno bien sabe que uno, cuando viene a la vida religiosa, uno abandona y deja atrás pues lo que tiene para ganar más. Para ser religiosa estudié, son nueve años que se estudia. Se llama la formación, ¿verdad?, para la vida religiosa. Y empezamos con el postulantado. En el postulantado conocemos a las hermanas y vivimos en comunidad con las hermanas. Tomamos cursos de historia de la iglesia y doles a la congregación. Lo que es la congregación y por qué fue fundada. Conocemos también sobre nuestra fundadora, Madre Dominga. Y también nos enseñan crecimiento humanamente, ¿no? Y nos enseñan a cocinar, si no sabemos cocinar. Y también es una etapa donde gradualmente dejamos la vida civil para tomar la vida religiosa. Luego está el noviciado. El noviciado son dos años. Está el año de canónico, que es el año donde la novicia se dedica a la oración. A la oración y a intimidar con Dios, ¿verdad? Ahí se le da cursos de espiritualidad y la espiritualidad de la vida, la orden dominica, ¿verdad? Y las hermanas dominicas de Fátima. Luego, el segundo año de novicia, la hermana puede pasar a la misión. Y la hermana está llamada a ir a cualquier misión de la congregación para aprender de esa misión. Luego de la misión, la hermana puede pedir la entrada al juniorado, que es el tiempo, los votos simples. Los votos simples duran seis años y cada año se renueva. En los últimos tres años, se renueva por tres años y luego esos votos perpetuos. Durante esos seis meses, la hermana está en formación con su maestra de juniora y, pues, en la formación se incluye todo lo que es vida humana, ¿verdad? Vida religiosa, vida espiritual y el tiempo de oración y vida comunitaria con las hermanas junioras y con las hermanas de votos perpetuos. Este, pues, son nueve años. Yo estoy ahora en el tercer año de juniora, de votos simples. Yo entré en el 2006, pero voy a contar un poco mi historia. Salí en el 2011. Dicení salir para irme a estudiar y estudié enfermería. La vocación a la enfermería amenazó en el convento cuando cuidaba a hermanas postradas de nuestra congregación. Entonces, decidí salir para estudiar, para entonces regresar y, pues, dar en la comunidad, pues, ese servicio. Luego entré en el 2019, diciembre 8 de 2019, y entré en mi segundo año de juniora porque salí en ese año. La hermana que sale en el año de juniora puede regresar a ese mismo año. Entonces, pues, aquí estoy. Algo que fue muy importante para mi discernimiento vocacional fue el compartir mi experiencia con mi hermana gemela. Hola, soy María Belén. Nosotras, yo entré primero y mi hermana entró en el 2008. Y esa entrada de mi hermana animó mucho a mi crecimiento vocacional. Pero creo que también el yo haber entrado animó a ella también en su vocación. Mi hermana permaneció en el convento después de mi salida. Y fue ella, su ayuda y su ánimo y su testimonio me mantuvo a mí de pies mientras estuve fuera de la congregación estudiando. Nosotros nos animamos mucho en el crecimiento espiritual, en el crecimiento vocacional. Y cuando estamos unidas en oración, nos ayuda mucho en, pues, vivir esas experiencias de Dios juntas. Y, pues, creo que es un momento importante el convivir con ella y vivir esta experiencia de la vocación juntas. Yo nací en Albonito, Puerto Rico, este, un 13 de agosto. Y, este, yo sé inglés y español, gracias a Dios, porque mi familia, yo nací en Puerto Rico, en Albonito, y mi mamá, pues, obviamente somos hispanos y el lenguaje es hispano. Entonces, aprendí allí en la escuela, cursé el año segundo allí en Puerto Rico. Y luego, a los siete años, mi mamá se casó, se volvió a casar y nos fuimos para Estados Unidos. Y allí aprendí el inglés. Aprendiendo inglés, se me olvidó un poco el español. Entonces, mami nos, mi mamá es maestra, nos enseñaba los sábados el idioma español para que no pierdiéramos, pues, el idioma. So, gracias a Dios, sé los idiomas bien. Y puedo, pues, conversar con las personas en inglés y en español. Cuando las hermanas me llamaron para ser asignadas a San Martín de Tours, estaba bien emocionada. Porque recién había empezado la pandemia y la comunidad donde yo estaba, estábamos como bien encerradas, ¿verdad? Para no salir y no hacemos mucha misión. Entonces, ya yo estaba deseosa de hacer misión. Estaba muy emocionada también porque regresaba a Estados Unidos. Y siento que en Estados Unidos, pues, la misión es como más abierta y uno puede hacer más, pues, misión. Y agradecida, ¿verdad? Y contenta con la misión que hacen aquí en San Martín de Tours. Me he sentido en estos pocos tiempos que llevo aquí acogida. He visto pocas personas, pero dentro de la pandemia han venido a visitarme y debajo de la mascarilla veo la alegría que ellos tienen de haberme recibido. Y yo también me siento contenta de poder estar aquí y colaborar en esta bella misión. Sabemos que estamos ahora en momentos difíciles por la pandemia. Y yo les diría que no se desesperen. Que usen este tiempo para orar. Para compartir con Dios, con su familia. Y para que podamos crecer, ¿verdad? Que la pandemia nos sirva a nosotros para crecer y amar las cosas que a veces, por tenerlo ahí siempre, nos olvidamos que son importantes en nuestra vida. Aquí en San Martín de Tours deseo ayudar a los feligreses con mi testimonio de vida. Porque Dios nos llama a llevar a otros al cielo, ¿verdad? No irnos nosotros solas al cielo, ¿verdad? Pero para uno hacer eso, uno tiene que dar su testimonio. El testimonio de experiencias que uno vive. También las experiencias hermosas que uno vive con el Señor. Y llevar a esas personas a tener esas mismas experiencias o similares para que puedan crecer en santidad. Les doy las gracias a todos por escucharme y deseo que todos pasen, que podamos compartir en un año juntos y podamos crecer en comunidad. Y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.